Playa, playa, playa adora, playa, playa sin cesar Dale vuelta a la batea que playando has de ganar La arrocería bajó, bajó, hay la arrocería cololó A la madrina del niño, díganle que dije yo Que si no tenía bebida, ¿para qué me convidó? Primero vamos a proceder a preparar la salsa La salsa es con la tabella tradicional de pasillo Procedemos a agregar la cebolla Que es uno de los productos indispensables para preparar este plato Puesto que le da un sabor exquisito Luego le agregamos nuestras hierbas tradicionales como son El coleo La albahaca El orégano Me lo dejamos que lo ponemos a sofreír Hecho el refrito Una vez hecho el refrito Vamos a proceder a agregarle la leche de coco Y luego procedemos a agregarle el pescado Y luego procedemos a agregarle el pescado ¿Viste? Normalmente debemos agregarle el pescado Y luego lo dejamos que se cocine a fuego bajo Normalmente se sirve con los patacones Y aquí le voy a adornar con unos, este es ají dulce Me gusta para destacar como el color, el producto Cuéntame un poquito sobre el plato ¿Por qué el pescado? ¿Por qué escoge ese pescado para este plato típico que puedo hacer? Sí, claro A mí me gustó escoger el baile Porque es un pescado, nosotros tenemos pescado En el departamento del Chocó Tenemos mucha diversidad en lo que tiene que ver con la gastronomía Nosotros tenemos dos mares y tenemos ríos Dos ríos, tenemos ríos Entonces, ¿qué pasa? Yo quise que conmugaran esa parte Lo que es el mar y lo que es el río Y por eso quise escoger el baile Y por eso quise escoger el baile Por eso quise escoger el baile Por eso quise escoger el baile ¡Gracias!